Bueno, para nosotros es muy importante y agradecemos mucho esta gran mancuerna que hoy hacemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el maestro Juan Martín, con el maestro Juan Marcos y por supuesto con el maestro Juan Martín de la Secretaría de Gobierno, pero sobre todo es llegar a los sectores obrero. El sector obrero es una de las características más importantes hoy en nuestro estado. Tenemos en los rubros que hoy se ha socializado el tema de Cosmos, 50 mil personas estamos hoy teniendo en centro de trabajo en tema automotriz, más de 35 mil personas en tema aeronáutico. Para nosotros es muy importante que ellos conozcan debido a voz, porque son los sindicatos los que representan a los trabajadores que hemos mencionado. Para nosotros es muy importante que ellos conozcan un sistema diferente, como lo ha mencionado el gobierno Francisco Domínguez.